¿Quién conoce estas plantas? Son algodón. Es un campo de algodón. Miren, ay qué cosita tan hermosa, pero todavía no tienen algodón, pero lo que estoy viendo es que hay unas con flores moraditas y hay unas con flores blancas, hay mucha flor morada pero están cerradas y las que están abiertas son las blancas, está raro. Porque están cerradas las flores rojas. ¿Quién sabe? Pero es un sembradío grandísimo, miren, hasta allá donde alcanza la vista. Estamos en el río Colorado, en el lado de California. Hace mes y medio más o menos que venimos que aquí fue donde pasó la tragedia de que alguien ¿Alguien se ahogó? Venimos a ver si le pusieron alguna cruz o algo a la persona. Pero miren cómo va el río, decrecido. O sea, el agua está sucia. Y aquí hay como una rampa o algo para bajar. Pero se ve como que estuviera habitado por alguien. Ahorita va a revisar a ver qué hay allí. Si hay personas o podemos quedarnos un ratito ahí. Ahí está la rampita o escalones por donde bajamos. Hay mucha basura tirada allá. Aquí. Está un asador. Pero la corriente del río va bien fuerte. Ahí se puede ver. Un flotador. ¿Qué le hicieron a la palma? Ay, se antoja bañarse por el calorón que está haciendo. Pero la verdad es que la corriente va bien fuerte. Va arrastrando basura. Eso quiere decir que... Que bajó la crecida. Pero no se ve ninguna cruz. Ni nada. De la persona que falleció. Que se ahogó aquí. ¿Qué tal el agua? ¿Calientita? Calientita. ¿Sí? Está muy fea el agua. Nosotros andamos aquí en la orilla. Y la verdad que estamos atados. Estamos atados con cuerdas. ¿Aquí fue donde se ahogó? Porque aquí fue donde se ahogó la persona hace como un mes. Ajá. En el video que les pusimos de... Sucedió una tragedia. Aquí fue. Entonces nosotros estamos atados a una cuerda y no estamos entrando a lo profundo. Allí es la... Allí es la... Hasta donde te llega el agua. No sabemos si está bajando una creciente porque hay mucha basura en el agua. Pero con el calor que está haciendo no resistimos. Está sintiendo cada vez más fuerte la... ¿La corriente? La corriente. Oh. Es que está lloviendo hasta allá para arriba. Ha de estar lloviendo allá y bajó la creciente. Hay que estar al pendiente. Porque aunque estemos atados corremos peligro. Nosotros seguimos refrescándonos. Seguimos atados. No nos hemos quitado las cuerdas. Aquí están las cuerdas. ¿Qué traemos? Miren, les quería enseñar. Ahí. Nosotros pensamos, nuestras conclusiones son... Que todo eso que está ahí... El asador... Las sillas, el flotador... Todas esas cosas... Pensamos que son de la familia del... De la persona que... Que falleció. Nos imaginamos pues que del dolor y todo... Se fueron y dejaron todo ahí porque está... Está muy abandonado eso ahí. Eso es lo que nosotros creemos o pensamos. Tendremos razón o no, no lo sabemos. Allá. Allá va un barquito o una lancha. Es el sheriff. Es la policía todavía. ¿Qué andan haciendo ahí? ¿Qué andan buscando? No lo sabemos. Se nos hace muy raro. Pero no se nos han acercado a nosotros acá. ¿Quién sabe? Pues nosotros venimos a ver si le habían puesto alguna cruz. O algo. Un mausoleo o un recuerdo. Algo de la tragedia que pasó. Pero al menos aquí en el área no se ve nada. Quizá más delante venga la familia a hacerlo. Bueno. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!